Por la sexta edición del Día de Italiano del Diseño, me llamo Roberto Nocella y soy el primer consejero de la Embajada. Y sin más quería dar la palabra al Embajador Ricardo Guarilla, que os dirigirá algunas palabras para explicar el evento y lo que estamos haciendo hoy en España. Gracias. Tienen siempre una agenda muy cargada, pero también Roberto estaba en Valencia esta mañana para el primer acto de este evento. Pero con la ocasión de la sexta edición del Italian Design Day, que se celebra en efecto en todo el mundo, todas las embajadas italianas organizan eventos por este día particular, que es el Día del Design Italiano, Italian Design Day. Y aquí en España la Embajada de Italia quiso promover dos eventos en ciudades diferentes, Valencia, como he dicho, y Madrid. Centrándose en un diseñador italiano que estuviera ya presente en el país, el profesor Gianluca Pugliese, que agradezco mucho por estar con nosotros y por toda su ayuda para el éxito de este evento. La temática de este año se basa en el concepto de sostenibilidad. Es una palabra que ya bien conocimos todos. Un ámbito en el que Italia, España y el conjunto de la Unión Europea persiguen ambiciosos objetivos para promover la progresiva descarbonización de la economía. El tema de la sostenibilidad es también central para la candidatura de Roma a Expo 2030. Estamos convencidos que la vocación internacional de esta ciudad, Roma, y su historia la convierten en el lugar idóneo para una reflexión global sobre la refundación de los espacios urbanos en el siglo XXI. La transición ecológica requiere, evidentemente, innovación tecnológica. Al respeto, el profesor Pugliese, que trabaja en España desde hace 2016, corrígeme si me engano, colaborando además con numerosas universidades españolas, por ejemplo, las prestigiosas EA Business School, utiliza las tecnologías y herramientas más modernas. Para crear objetos, o sea, escáneres y impresoras tres dimensiones 3D. Con referencias al sector del diseño, continuas y nuevas experimentaciones se están llevando a cabo, en especial en lo concerniente al uso de nuevos materiales, como por ejemplo, los residuos alimentarios. Por lo tanto, la impresión 3D puede abrir nuevas oportunidades para la economía circular y los métodos de producción y transporte también. Por lo tanto, el profesor Pugliese es un diseñador pionero en este campo, cuyos objetos no solo se caracterizan por formas y colores cautivadores, y podemos ya admirar algunos de sus objetos, yo ya he visto otros, él sabe a qué me refiero, se caracterizan por formas y colores cautivadores, sino que son sobre todo el resultado de un complejo trabajo de diseño que desplaza hacia adelante cada día más la línea de separación entre lo que es factible y lo que no. La jornada con la que se ha celebrado el IDD 2022 junto al profesor Pugliese se ha desarrollado entre Valencia y Madrid, en consonancia con una línea estratégica perseguida por la embajada, es realmente una cosa sobre la cual yo tengo mucho, consistente en ampliar su acción por todo el territorio español, en colaboración con prestigiosos socios locales, evidentemente. La elección recayó en la capital de la Comunidad Valenciana, puesto que constituye una realidad emergente en el panorama del diseño nacional, ya caracterizado por icónicos complejos arquitectónicos, bien los conocimos, modernos, y que este año es la sede de la capital mundial del diseño. Por la mañana del día 23, entonces, hoy ha tenido lugar una primera conferencia para estudiantes, periodistas y profesionales en Lava Valencia School of Art, Design and New Media, un centro recién establecido que está vinculado con la Academia Libre de Bellas Artes de Italia. Ahora nos acoge el IED de Madrid, el Instituto Europeo del Design, dirigido por Giussi Lara, más una vez te agradezco mucho, que tiene su sede principal en Milano y cuenta con tres centros en España, tanto en la capital como en Barcelona, cuyo director y CEO de IED de España, Alessandro Manetti, es el representante del Italian Design Día en el nombre del Consulado General de Italia en Barcelona. La Embajada y el Consulado juntos organizan este día. Y en Bilbao también, otra realidad muy interesante con la que la Embajada pretende colaborar. Ya hemos colaborado en el sector cultural, en el sector también académico, entonces, me gusta mucho de ampliar esta colaboración. Por esta razón, estamos muy contentos de volver a la IED de Madrid y agradezco al CEO Vittorio Mainetti y a Giussi Lara por la colaboración y por la disponibilidad. Quería añadir que hoy, gracias al trabajo del Consulado General del Instituto Italiano de Cultura y de la Escuela Italiana, así como de la sede de la IED en Barcelona, hemos realizado también un taller para estudiantes del último año del liceo, mientras el Instituto Italiano de Cultura en Madrid ha organizado otra conferencia en Pamplona junto a la Universidad de Navarra. Aprovecho para indicar que en la segunda parte del acto, la cual yo no podría estar porque la agenda es demasiado cargada, estarán anunciados también los ganadores de la tercera convocatoria sobre diseño It Makes un viaje entre Italia y España, que la embajada había lanzado el año pasado junto a distintas entidades de referencias en los dos países. O sea, la Asociación de Diseñadores de Madrid, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, la Asociación de Diseño Industrial de Barcelona, ADFAD, la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, ADCV, y la revista Interni Magazine. Hay algunas copias de esta preciosa revista. Al final, para concluir, agradezco mucho a estas entidades su apoyo y colaboración con la Embajada de Italia. Hoy el objetivo es detener puentes entre Italia y España, hoy en el campo del design. Y estoy seguro de que esta tarde podrá realmente contribuir efectivamente a conseguirlo. Muchas gracias a todos. Gracias, embajador. Ahora tenemos un video mensaje del presidente y consejero delegado de España, Alessandro Manetti, que, como recordó el embajador, es también el testimonio del Consulado General en Barcelona para el italiano design. Buenasera, buenas tardes a todos. Un saludo muy corto y un agradecimiento a nuestro embajador, Ricardo Guarilla, y a todo el personal de la Embajada Italiana, especialmente a Roberto Nocella. Gracias por haber organizado, juntos con IDD, una vez más, la sexta edición del Italia Design Day. El Italian Design Day tiene este año como tema principal la regeneración a través del diseño. Un tema muy importante, especialmente en los días y en los meses que estamos viviendo, en donde tenemos que plantear un mundo mejor y lo podemos realizar también a través del diseño. El diseño italiano juega un papel importantísimo porque se centra en los ejes de la belleza, la sostenibilidad y la inclusividad, que son los ejes también de la European Bauhaus y los mismos ejes estratégicos de IED tanto en Madrid como en Barcelona y en Bilbao y en toda España y en Italia. Gracias una vez más y que aprovechéis de esta iniciativa tan importante. Hasta pronto. Gracias, gracias, Alejandro. Y doy la palabra a Jusila, la directora del IED de Madrid, a quien yo también agradezco por su colaboración. Gracias, Roberto, y gracias al embajador, porque es un honor teneros aquí y es una oportunidad importante. Y gracias por elegir este perfil tan alineado con lo que son los valores que compartimos aquí en el IED. el profesor Pugliese, me he leído la biografía, ha sido un viaje muy interesante, una exploración que creo ser inspirador, creo ser inspirador para todos los estudiantes y para los profesionales en general. La transformación, el adaptamiento al cambio, lo que son los retos, los desafíos, cómo cambia la tecnología y el hecho que compartimos una experiencia que es la experiencia del FabLab, en la planta baja. Aquí tengo los representantes de la escuela de design, pero de todas las escuelas a nivel transversal que aprovechan de una herramienta. Hoy, esta mañana, hablaba con un docente y decía que el taller es una experiencia curativa. Y es un momento de inspiración, de aterrizaje de ideas. Además, el proyecto, el IED fue fundado en 1966 en Milano por Francesco Morelli, ahora está liderado por la fundación que lleva su nombre, la Fundación Francesco Morelli, y fue un pionero porque realmente en el momento que todo era manufactura, él trasladó el concepto de la manufactura a la parte más de design estratégico y de pensamiento, y sobre todo a nivel del fare, entonces hacer y también proyectar, y proyectar en un futuro conociendo muy bien el presente. Y esto es lo que realmente vivimos en una dimensión donde especialmente post-COVID, post-pandemia, tenemos un momento de alienamiento, de alienación total, y convirtiéndolo en un momento de socialización en el taller, vivimos realmente un retorno a lo que es más orgánico, lo que es la paciencia. La tecnología es tan rápida y el taller es tan lento, pero al mismo tiempo te lleva muy lejos. Y lo que realmente creo que nos alinea mucho, lo que me ha gustado de lo que he leído, es la artesanía digital. Entonces, ¿dónde vamos realmente con la artesanía? Nosotros queremos lanzar un curso en artesanía, alta artesanía, porque creemos exactamente que lo que es un concepto estereótipo de lo que es la artesanía, en realidad puede llevar muy lejos si se hace muy competitivo. Si realmente añadimos todo lo que es el valor de la experimentación, de la innovación, romper las barreras tradicionales de cómo se percibe lo que es artesanal y lo que es también el diseño, diseño que es especulativo, no el diseño, es el hacer, es la disciplina, la resiliencia, la metodología. Y por eso yo creo que en esta ocasión estamos compartiendo valores importantes y se puede ver. Entonces, yo ahora no me extiendo más, porque creo que todos tenemos unas ganas increíbles de escuchar las palabras del profesor Pugliese. Y gracias de nuevo al embajador, a Roberto por toda esta maravillosa organización. Y ya está. Gracias a todos por participar. Aplausos Y ya está. Gracias. Y ya está. Gracias. Y ya está. Gracias. Y ya está. Mucho placer al profesor Pugliese, la palabra por su discurso. Aplausos ¿Se oye? Sí, perfecto. Hola, muchas tardes, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Y gracias a la embajada, gracias especial al embajador, a todas las personas de la embajada que me han ayudado a crear este evento. Muchísimas gracias por supuesto a IED, es muy importante hacer este tipo de eventos en ámbito universitario y en ámbito académico para también inspirar a las nuevas generaciones. Y por supuesto, gracias a todas las personas que me han aguantado esos últimos 40 años de muchos cambios. Como bien ha dicho Roberto, soy un diseñador un poco atípico, porque no tengo una formación de diseño en sí, pero sí que creo que ha ayudado muchísimo en el ámbito del design en lo que se hace. Y siendo un diseñador atípico, he decidido hacer una presentación un poco atípica y aquí quiero empezar con esta foto de este barco. Es un barco antiguo, pero que está cargado de historia, está cargado de innovación y de evolución. Y está cargado también de futuro. Entonces, cuando hablamos de futuro y cuando hablamos de impresión 3D, todos estamos pensando en una tecnología muy novedosa, estamos pensando que es la innovación, será el futuro. Pero si miramos bien y buscamos la historia de la impresión 3D, podemos ver que no es nada de nuevo. La primera impresora 3D se desarrolló en el año 86 y la primera patente se puso en el 92. Y como podéis ver, esta es la primera impresora 3D en el mundo. No tiene nada de nuevo. ¿Cuál fue el problema? Que la impresión 3D se hizo y se patentó por... Ay, perfecto, gracias. La hizo Chacal y fundó una empresa que se llama Stratasys y otra persona fundó una empresa que se llama Stratasys. Y por 30 años tuvieron como monopolio de esta tecnología. Entonces, la impresión 3D se quedó en mano de solo dos empresas. Pero volvemos un segundo al barco. Este barco es el HMS Beagle que en 1831 llevó a Darwin en su gira para descubrirle, para escribirle su teoría sobre la evolución. Y una de las teorías más interesantes que más me han inspirado de Darwin se basaba en estos dos tipos de mariposas. Esta foto es de Reino Unido. Hay muchos árboles de abedul y hay dos tipos de mariposas. Bueno, el mismo tipo de mariposa, una blanca y una negra. Como podéis ver, la blanca se mimetiza mejor en el ambiente y no es tan fácil, no es una víctima de los depredadores. Al revés, la negra sí que es mucho más vistosa y va corriendo más peligro. Pero, ¿qué pasa? En la naturaleza hay eventos que pueden pasar que la naturaleza no puede prever. Y en el 800, con la revolución industrial, todos los árboles se cubrieron de carbón. Y en este caso, ¿qué pasó? Que la mariposa blanca se quedó como la más fácil de cazar. Y entonces hubo un cambio que la naturaleza no pudo ver y cambió la genética de las mariposas. Luego, con la nueva ley para disminuir el carbón en el aire, volvieron a la mariposa blanca. Y este ejemplo es muy interesante porque hubo un cambio gigantesco también en la impresión 3D. El cambio, hubo, se hubo el cambio en el 2005, cuando calucaron las patentes. Entonces, calucaron las patentes y un profesor de la Baty University, André Boyer, decidió coger los diseños de las impresoras 3D y crear un nuevo proyecto en open source. ¿Qué significa? Hacer un proyecto de una maquinaria o de cualquier cosa y ponerlo libre en internet para que cualquiera pueda descargarlo, pueda modificarlo. Y el proyecto, que se llama Darwin, la primera impresora de formado libre y de libre acceso a todo el mundo, está construida para poder imprimir la pieza de plástico que sirven para construir otra impresora. La demás pieza, como podéis ver, son varillas, tuercas, tornillos, nada más que herramientas que son fáciles de conseguir. Entonces, construyeron este proyecto que se llama RepRap, donde cada impresora es capaz de replicar esa misma impresora y se puede hasta fabricar en distintos lugares del mundo. En esta foto, que fue una foto bastante histórica para el mundo de impresión 3D, se ve a Adrian Boyer, que estaba en Reino Unido, y Vic Oliver, que vive en Sydney. Y simplemente enviándose por mail, por correo, los planes de fabricación, pudieron replicar la misma maquinaria en dos sitios opuestos del mundo. Quiero decir también que una pieza muy importante de este puzzle la hizo un italiano, que es Alessandro Renellucci, y fue el inventor del software Slicer, que es el software que convierte los modelos 3D en código para mover las impresoras 3D. Este software ahora mismo está usado en todo el mundo, en todos los lugares, todas las impresoras están basadas en este software, hasta en la estación espacial se usa este software. Y aquí realmente nació mi nueva vida. Como ha dicho Roberto, yo he pasado 10 años de mi vida trabajando en aeronáutica, pasé 10 años escribiendo el manual de vuelo del Eurofighter, en un caso militar. Era bonito al principio, luego empezaba un poco a aburrirme, porque era siempre repetitivo como trabajo, y entonces empecé a dedicarme a la fotografía. Empecé a dedicarme a la fotografía, y tenía mucha curiosidad por el tema de la impresión 3D, y busqué una manera de mezclar la fotografía con la impresora 3D. Y inspirado en el proyecto de Pablo Picasso, que usando una bombilla podía dibujar con la luz, y realmente usando una fotografía con tiempo largo de exposición, se puede capturar el movimiento que se hace con una bombilla, lo que pasa normalmente cuando sacamos una foto de noche en una calle, en la línea de los coches. Entonces pensé cómo visualizar de forma efímera lo que una impresora 3D estaba haciendo. Entonces construí una impresora 3D que podía, a través de una luz, diseñar virtualmente, y de forma muy efímera, un objeto físico que realmente no era físico. Y este proyecto lo conocen muy poca gente, pero para mí ha sido muy importante. Ha sido expuesto en la Bienal de Venecia, ahora mismo está en una exposición de Caixa en Zaragoza, ha estado en Barcelona y luego se va a mover en Sevilla y Madrid en los próximos meses. Y justo durante la Bienal de Venecia conocí a una empresa italiana, Wasp, y allí conocí al jefe, Massimo Moretti, y me contó su visión. Éramos dos makers, básicamente, muy aficionados, los manitas, como se llaman aquí, que nos gustaba construir cosas para mejorar el mundo, para cambiar las cosas. Y él me contó su visión, que estaba inspirada en la Bispa Alfalera, que como podéis ver, construye su casa usando el barro. Y si veis esta casa que está construyendo, se parece mucho a una impresión 3D, porque va depositando capa sobre capa barro para construir su hogar. Y entonces la visión de Massimo fue, quiero construir una impresora 3D tan grande que me permita imprimir casas, pero no en cemento, sino en barro. Porque hay muchos lugares en el mundo donde es muy complicado llevar barro, lugares de emergencia, y sobre todo, si podemos imprimir en barro, vamos a tener el material primario en todos los sitios. Una pequeña paréntesis en este proyecto, porque para mí es un encanto. Aquí se ve un pequeño lago, un agujero que es un pequeño lago, que ha sido literalmente el hueco donde se ha excavado el barro para construir la casa. El techo de la casa está ligeramente inclinado, para que cuando hay lluvia, toda el agua pueda caer en el lago y alimentarlo. Y el mismo lago está alimentando la huerta vertical hidropónica que está detrás, y entonces en muy pocos espacios se está construyendo una pequeña economía circular. Y cuando me habló de este proyecto, me dijo, tenemos una impresora para imprimir casas, nos falta una impresora para imprimir muebles. Y yo relancé, digo, ¿y por qué no hacemos una impresora que sea capaz de convertir las botellas en sillas? No fue un éxito. En 2005 ha sido muy complicado, la tecnología todavía no era, básicamente la desarrollamos en ese momento, este tipo de tecnología, y no fue posible convertir literalmente las botellas en mobiliario. Pero sí, desarrollamos el primer extrusor, que en vez de usar un filamento, que es el típico material que se usa para impresión 3D, usábamos directamente la granza, que es el material primario que se usa en industria. Entonces, a raíz de la granza del pellet de plástico, fuimos capaces de imprimir piezas a gran formato, y donde se podía, el concepto era usar más material para poder reciclar más material posible en un solo objeto. Luego, en 2016, me mudé a España, y empecé con la distribución de las maquinarias de WASP, de las impresoras 3D, y al mismo tiempo, Fondelopoli, una empresa que está aquí en Madrid, estamos a pocas manzanas de aquí, y una empresa que está dedicada a buscar la sostenibilidad en la impresión 3D, porque la impresión 3D usa mucho plástico, entonces podría convertirse fácilmente en otra herramienta para meter más plástico en el mundo. Mi reto como director de la empresa es conseguir la manera de usar el plástico que ya existe y que ya nos sobra para convertirlo, darle nueva vida a través del diseño. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a raíz de dos verticales principales. La primera es usar la impresión 3D, la robótica, y la transformación digital, pero también teniendo un pie en la sostenibilidad, en la innovación y en los materiales eco, en los ecomateriales o biomateriales. Entonces vamos buscando la manera de transformar estos biomateriales o materiales sostenibles en nuevos productos. Para hacer esto, hemos desarrollado tecnologías a partir de impresoras de gran formato y robótica para poder extrusionar el plástico, plástico posiblemente reciclado. Tenemos el reto de, entre 2023, proponer solo, exclusivamente, piezas con plástico sostenible o reciclado. Y sobre todo, estamos viendo la manera de ir siempre a un tamaño más grande para poder aprovechar más plástico posible, dándole una nueva vida. También, como diseñadores, hemos diseñado algunos productos que podéis ver también ahí en la exposición que hicimos. No trabajamos muchísimo en productos de diseño porque, desde mi experiencia en aeronáutica, no quiero quedarme toda mi vida a imprimir el mismo jarrón. Entonces prefiero, lo que me anima es tener proyectos distintos cada día, tener proyectos distintos y donde hay desafíos distintos. Pero también es importante tener algunos productos para que la gente se acostumbre a todo esto. También hemos diseñado algunas piezas inspiradas en el tiempo que estamos pasando. Esta es una serie de jarrones que hicimos hace poco tiempo. Está inspirada un poco en los hechos que pasaron en la isla de La Palma y esta pieza quiere recordar el pasado, el presente y el futuro de la isla. Entonces, está impresionada en cerámica porque es un material muy parecido a la lava del vulcán. Y tenemos una pieza en rojo que recuerda la primera parte, el pasado, la primera parte de la erupción del vulcán. Luego la pieza en cerámica en porcelana negra, que es el estado actual. Y luego, también para darle un poco de suerte a los habitantes de la isla, hicimos la versión blanca, en porcelana blanca, más alta. Tiene también distintas alturas. Para pensar en la reconstrucción de la isla, donde todas las casas tienen esta pared blanca súper bonita. Y siempre para estar diseñando los tiempos, hicimos una primera escultura, también trasladada a NFT. Esta escultura la diseñé porque siempre he sido inspirada en la pixel art, en los dibujos que están hechos con los píxeles. Los píxeles son los cuadratitos que componen cualquier tipo de foto. Si hacemos un zoom muy grande, vamos a ver los cuadratitos, que son los píxeles. En 3D los píxeles son cubos, porque tienen una tercera dimensión, y se llaman voxel. Entonces aquí he decidido dibujar y fabricar una escultura que representa unos edificios, una hipotética ciudad del metaverso, que se extiende hasta el alto, y un equilibrio que parece inestable, donde hace falta un truco para mantener este equilibrio, que es invisible, pero siempre existe. Y en este caso la estamos llevando a un tema de arte. Hicimos también la parte de NFT y seguimos trabajando en ese sentido como empresa. También desarrollamos un sistema muy novedoso de fabricación. No solo dedicado a la impresión 3D, pero como estaba diciendo bien Jussi anteriormente, uno de mis grandes retos es la artesanía digital. Entonces, ¿cómo podemos usar la tecnología que tenemos para adaptarla a distintos tipos de artesanía? Y esas son dos alfombras que hicimos con brazos robóticos. Entonces desarrollamos, gracias también a mi equipo de Lopoli, que tengo que agradecer muchísimo, desarrollamos un sistema para que un brazo robótico pueda tejer una alfombra. También hablando de sostenibilidad, los brazos robóticos que estamos usando son sostenibles y son reciclados porque son robots que han estado toda su vida en planta de automoción, moviendo coches de un punto a otro y luego, cuando ya no las empresas no lo podían usar más por tema de normativas, trabajamos con una empresa que lo van readaptando y con nosotros le podemos dar una nueva vida. Y aquí os enseño un pequeño vídeo para que, ahora lo pasarán, para que se pueda entender mejor cómo funciona la parte de digital. para sacar datos y gráficos para fabricar una alfombra. Somos capaces de diseñar alfombra y fabricar una alfombra. Hemos desarrollado también el tool para poder tejer las alfombras y todo el workflow de trabajo. Existe en la industria, por supuesto, maquinaria que hace una alfombra en gran escala, pero esto es más para una serie limitada o piezas exclusivas. Y volvemos a la presentación. Voy yo. Ah, sí, perfecto. Y una de las partes más importantes para mí de lo poli es la parte de los materiales. Porque en cualquier tipo de oficio, que sea la artesanía, que sea la industria, el material juega un rol súper importante. Conocer los materiales creo que es la base de cualquier tipo de fabricación, de cualquier tipo de industria. Entonces, con lo poli lo que estamos haciendo es desarrollar siempre nuevos materiales procedentes de restos. Normalmente trabajamos en impresión 3D se trabaja con un plástico que se llama PLA, es un ácido poliláctico que antes se fabricaba a raíz con el almidón de maíz. Luego se pasó al cáñamo de azúcar y ahora estamos trabajando con varias empresas para buscar productos locales. Entonces, estamos trabajando con una empresa que recoge los restos de la producción de las patatas en Almería para fabricar ácido poliláctico y así tenemos un producto que también es local. No tenemos que mover PLA o granza desde Estados Unidos, desde China, desde otros países, sino que viene fabricada directamente aquí en España. Normalmente, la mayoría de nuestros productos están fabricados con esta base, pero también trabajamos con otros materiales dependiendo de la tipología de objeto que vamos fabricando, de la necesidad de cada objeto. Por ejemplo, si necesitamos un objeto que tiene que estar fuera, necesitamos un material que, aunque no sea bioplástico, que venga del petróleo, en este caso es polipropileno, pero buscamos junto con Correpsol y otras empresas la manera de transformar las botellas de champú, la botella de lejillas a través de un sistema muy industrializado de recogida, lavado, pulido y transformación en pellet para tener otra vez la granza y la materia prima para poder fabricar y lo transformamos en productos nuevos. Uno de los proyectos que hicimos en los últimos dos años de que son muy orgullosos es transformar los neumáticos. Gracias a Signus Ecovalor hicimos una colaboración para buscar una manera de usar estos materiales en distintas aplicaciones. Signus se ocupa del siglo de vida de los neumáticos desde la recogida en los talleres a la trituración y al triturado y a la división entre caucho, tejido y metales y normalmente el polvo de caucho se usa como relleno para los asfaltos o como los ladrillos para los parques de niños y intentamos buscar una manera de mover este material a otros ámbitos que han sido la moda y la decoración. En este caso como estamos hablando de diseño los ejemplos que traigo son dos lámparas que podéis ver también ahí en la exposición que están hechos con material reciclado y con neumáticos. Entonces aquí mezclamos y hicimos nosotros el material mezclando polvo de neumático reciclado con bioplástico. también buscamos productos más naturales para hacer composites con bioplástico en este caso estamos usando huesos de aceitunas que antes se usaban para estufa de pellet para calefactar luego ha surgido una normativa donde parece que no es tan saludable quemar el aceite que se queda alrededor y entonces gracias a una empresa colaboradora estamos desarrollando el material mezclado con bioplástico para fabricar este proyecto justo hoy teniendo la buenísima noticia que ha sido seleccionado en el concurso de Rosano Orlandi y el teleplástico en Milán entonces estamos en final vamos a ver si llegamos a ganar pero estoy muy orgulloso orgulloso perdón también viendo los restos locales que tenemos aquí hace dos años en Cataluña sobró muchísimo corcho de la recogida de los árboles y también encontramos la manera de mezclarlo con bioplástico para fabricar nuevas piezas y nuevos diseños y siempre seguimos trabajando con los materiales para ver cuáles son los materiales y los biocompósites que podemos fabricar para dar a los diseñadores una nueva herramienta aquí hay algunas de las de los ejemplos con bioplástico mezclado con fibra de madera con conchas y naranja café que tenéis algunos ejemplos que están ahí lo de naranja es muy llamativo porque llevaba mucho tiempo queriendo usar la piel de naranja esta mañana estuvimos en Valencia y hablando con la asociación de los consumidores tienen muchísimo problema vinculado con la recogida de la naranja no tienen personas para recoger la naranja y se están desperdiciando muchísimo entonces están buscando nuevas alternativas también el café y piel de cáscara de coco y uno de los componentes más importante para mí es decorar el tiempo no solo el espacio como diseñadores estamos muy vinculados a tener un espacio y rellenarlo hacerlo más bonito hacer algo construir algo alrededor pero también yo creo que tenemos que decorar el tiempo que estamos viviendo y para hacerlo para mí una de las claves es que las personas los diseñadores y el público en general se acostumbre a la impresión 3D porque todavía está desconocida si hablamos con mucha gente que no conoce este ámbito que dice que con la impresión 3D se hacen juguetes o se hacen cohetes hay un bloque en el medio que es gigante que toca todos los ámbitos que está desconocido para el público de masa perdón y una cosa muy parecida pasó con esta famosa silla la Phantom Chair esta ha sido la primera silla impresa en una sola pieza por inyección fabricada en una sola pieza y cuando todas las sillas se hacían en madera entonces toda la gente estaba acostumbrada en este acabado estaba acostumbrada a ver una silla tiene que ser de madera punto cuando sacaron la Phantom Chair nadie quiso comprarla porque a ver si aguanta no sé no me fío pero hicieron un trabajo inmenso con Vitra y moviendo esta silla en todos los ámbitos han promocionado este este proyecto en todo el mundo y ahora mismo es mucho más fácil creo que la silla donde estáis sentados están hechas por inyección a día de hoy es mucho más fácil comprar una silla hecha por inyección que una silla de madera y entonces ahora tenemos un paso más y donde quiero aportar el máximo es que el público se acostumbre a este acabado que es el acabado del 3D que se vean las líneas que normalmente si se puede mejorar el acabado se puede hacer pieza lisa pero el público se tiene que acostumbrar que este es un nuevo método de fabricación y que será el método de fabricación del futuro entonces ¿cómo lo hacemos? para mí está claro que yo solo como Lopoli como John Luca Pugliese no puedo hacer el mismo trabajo que hicieron con la Phantom Chair aunque me estoy dedicando bastante ¿cómo lo hacemos? juntándonos con distintos diseñadores con distintos proyectos para llevar esto más allá donde no podría llegar yo solo y para hacerlo nos juntamos aquí con varios proyectos en este caso estamos viendo el proyecto de Trash Peak dos chicos de Cadiz que fabrican tabla de surf impresa en 3D para ellos hemos fabricado dos materiales uno procedente el transparente procedente de botellas y este para el pad antideslizante hecho con con neumático reciclado también con un estudio aquí de Madrid un estudio aquí de Madrid creo que esto se acaba se ha apagado ¿no? ¿se escuchaba? vale gracias con el estudio de Madrid CatCat están empezando a utilizar nuestro filamento con polvo de café para fabricar decoraciones también en el ámbito del arte hemos trabajado muchísimo con Antonio Marest que es un artista urbano bastante famoso para proyectos en todo el mundo en este caso fue una exposición de Urbanity y una cosa que quiero enseñar bien es esta parte junto con Diego Cuevas de Control Mad dibujamos un desarrollamos un sistema para tejer el plástico durante la impresión entonces aparte del acabado liso podemos dar este tipo de acabado que no sería posible con otro tipo de fabricación perdóname un segundo gracias luego para para el espacio de Alhóndica en Bilbao hicimos un espacio un pop-up place con mobiliario modulares siempre en plástico reciclado y dimos la posibilidad a los niños de dibujar su espacio entonces tenían pocos elementos que se configuraban bastante bien con el panel de abeja con el Onicomb entonces era bastante fácil organizarlos y dejamos los niños diseñar el espacio que tenían alrededor que ha sido una experiencia maravillosa el edificio de Philip Stark también ha sido un puesto increíble y otro proyecto muy importante que hicimos con un estudio de Héctor Serrano y Carmen Baselga de Valencia fue la exposición para Cosmo Cache en Barcelona aquí fue un proyecto muy intenso también porque pasó justo en la temporada del COVID y era un proyecto muy ambicioso muy grande entonces en este proyecto tuvimos que fabricar todas las celosías que miden 3 metros por 2 cada bloque y al fondo podéis ver que hay una escalera de caracol que es 12 metros de alto en este caso también tuvimos que trabajar en la logística en la ingenierización de las piezas porque en aquel entonces era muy complicado mover mucho volumen por tema de COVID y desarrollamos un sistema para descomponer la escalera de caracol de manera que fue transportada de Madrid a Barcelona simplemente en 3 cajas de 60 por 30 y las piezas aquí de las celosías también estaban todas desmontadas en bloques para poder ensemblar rápidamente como si fuera un Tetris rápidamente ahí en situ también para la misma exposición hicimos muchísimas piezas y entre las cuales hicimos una restauración de una moto histórica que cogimos en un desguace y diseñamos como un nuevo look para esta moto usando la impresión 3D y para enseñar cuáles son las partes que se pueden aplicar en automoción a una moto en este caso otro proyecto que de verdad soy muy orgulloso lo hicimos con Númena de Barcelona diseñado por External Reference es una tienda que se hizo en Dubái y también fue un proyecto bastante largo y ambicioso a nivel de estructura a nivel de logística también todas estas paredes que tienen 4 metros de alto ¿verdad? están divididas en bloques para poderse transportar en sitio y el montaje Númena ha trabajado muchísimo en la parte de ingenierización y diseño de la pieza y también con ellos hicimos una uno de los proyectos efectivamente más ambiciosos que hasta ahora que fue el pabellón de España de Dubái donde se diseñó como un bosque digital en interiores tamaño enorme fueron como 400 columnas de 4 metros el árbol este mide 18 metros de punta a punta donde en este caso donde el material el PureTech que es un material que absorbe la CO2 juega un rol muy importante también había fotovirreteria de espirulina que generaban oxígeno y todas las pantallas estaban midiendo el nivel de aire al interior del pabellón y uno de los retos más grandes que tengo y que en parte he conseguido es entrar en el mundo de la moda de retail porque por lo que estaba diciendo antes que quiero que la gente se acostumbre a este acabado de la impresión 3D el mundo de retail es el lugar perfecto porque todos pasamos si no entramos en una tienda por lo menos pasamos en frente del escaparate entonces donde podemos ver más objetos y más propuestas y podemos construir geometrías que antes no se podían fabricar eso es un proyecto que hicimos para Dior con una cierta detail y también hicimos las vitrinas o los escaparates de Loeve aquí en Madrid en París y en Londres con piezas impresas en 3D en este caso se usó un lacado bio para dar un acabado más lúcido y también con Loeve hemos trabajado también para piezas de finales donde estuvimos trabajando en el prototipado y en la fabricación de un bolso que desfiló en la Fashion Week de París hace muy poco ese ha sido también un proyecto bastante ambicioso y largo pero ha tenido un resultado increíble y termino con uno de los proyectos para mí mucho más importante es una tienda de Adidas en Berlín es el flagship store donde han decidido dedicar una tienda entera a la sostenibilidad en esta tienda todo lo que hay alrededor está hecho con material sostenible y está vinculado con la idea de Adidas y llegar a 2030 con consumo de CO2 cero entonces para este proyecto escaneamos con ProCapture escaneamos todas las zapatillas más icónicas la pieza más icónica de Adidas para reproducirla con material reciclado y enseñar cuáles son las nuevas tecnologías que pueden ayudar a la sostenibilidad a crecer en el mundo de retail y con eso doy las gracias aquí tenéis mis datos y como siempre quiero dedicar un poco de tiempo a vosotros y vosotras por supuesto si tenéis cualquier pregunta cualquier duda podéis aprovechar de este momento para preguntar muy bien somos unos cuantos pero sí una curiosidad ¿has tenido alguna pieza que perdonad bueno soy Pablo Sapio artista y arte y comunicación alguna pieza que ha costado prácticamente hacerla no del lado del diseño 3D en digital a la hora de imprimirla con alguna impresora has tenido ¿has tenido alguna pieza difícil por la máquina imprimirla? casi todas la más complicada creo que el proyecto de Dubai de la tienda ha sido bastante complicado a ver depende mucho de cómo nos acercamos al diseño la pieza que diseñamos nosotros la diseñamos ya sabiendo cómo funciona la tecnología entonces la diseñamos para que salga bien otra cosa es cuando recibimos diseño desde fuera y entonces normalmente los diseños están o diseñados porque gusta sin preocuparse de si se puede fabricar o no o están diseñados por otra tecnología como la inición del molde el fresado etc entonces ahí imprimirla tal cual muchas veces cuesta mucho trabajo y lo que hacemos es adaptar el diseño a la tecnología que tenemos y esta es la parte que también es muy importante la que estamos haciendo con varias empresas educar a la impresión 3D las empresas para que entiendan y nos faciliten un poco el trabajo para que salgan siempre las piezas mejores más preguntas no seáis tímidos los materiales naturales todo necesitan de toda forma de momento también el uso de plástico solo no van estamos trabajando en biomateriales donde se va a poder imprimir solo la componente orgánica mezclada con una gelatina por ejemplo una agar agar o alguna aglutinante de momento la tecnología no está lista para construir a gran escala sí que se están haciendo muchísimos proyectos con con en la parte de arquitectura y diseño estamos llevando un máster un curso de artesanía digital donde estamos trabajando muchos con biomateriales en el ámbito de impresión 3D de momento hace falta un polímero que sea un biopolímero para poder crecer de tamaño como estaba diciendo antes para mí el reto es imprimir piezas grandes para poder reusar más plástico posible estoy seguro que dentro de unos años muy poco porque esto va muy rápido se podrán imprimir piezas también a gran escala solo con bioplástico totalmente procedente de materia orgánica más más depende del depender del plastico los bioplásticos desafortunadamente los bioplásticos que tenemos a día de hoy no son tan versátiles después de tres ciclos de reciclo empiezan a perder demasiadas propiedades para poder hacer un proyecto nuevo siempre se puede mezclar con un porcentaje de plástico virgen de bioplástico virgen para darle otra vez fuerza al revés las poliefinas como el polipropileno el pet de la botella o el poliestireno sí que se pueden reciclar el polipropileno se puede reciclar o polies se puede reciclar muchísimas veces más desafortunadamente son un material que está basado en petróleo desafortunadamente es un material que tenemos también en cantidades enormes como restos entonces afortunadamente para nosotros tenemos acceso de alguna forma a muchísimo material nuevo son ellos los que os presentan un proyecto que quieren llevar a cabo y vosotros simplemente lo materializáis o realizáis un conjunto de trabajo y les ayudáis a llevarlo a la práctica depende del cliente en este caso con que vamos a trabajar por ejemplo con external reference tienen más conocimiento en la parte de impresión 3D y con Númena también adaptamos los proyectos a la pieza a impresión 3D en el caso de Héctor Serrano ellos tenían un concepto que ayudamos a diseñar para que sea más apto a la impresión 3D entonces sí Héctor sí hicieron varias exposiciones y en caso de Antonio Marest ahí ha sido una de las colaboraciones muy bonita aparte que Antonio es un crack muy amable él tenía un concepto y nosotros diseñamos directamente a raíz de su concepto y fabricamos en el estudio una de las claves que tenemos es que podemos hacer la parte de diseño pero sobre todo podemos trabajar buscar los materiales y fabricar también entonces tenemos un servicio casi de 360 grados que podemos ofrecer a nuestros clientes diseñadores famosos arquitectos famosos como se están acercando a estos materiales y la segunda es si este tipo de material que se utiliza puede tener unas limitaciones en cuanto a seguridad en cuanto a inflamabilidad por ejemplo entonces en algunas aplicaciones se tiene que reducir su utilizo por esto a ver diseñadores famosos arquitectos famosos usan la impresión 3D desde hace muchísimos años lo que he percibido yo personalmente es que la esconden todos nosotros estamos rodeados de piezas impresas en 3D y o piezas directamente impresas en 3D o piezas que se han fabricado gracias al uso de la impresión 3D ahora lo que está cambiando un poco es que se está poniendo de moda la impresión 3D entonces ya se da como un poco más de salida y se intenta promocionar más cuando alguien hace una pieza de impresión 3D lo dice hace pocos días Jonathan Anderson publicó un vídeo de una impresora 3D imprimiendo para mí ha sido un momento histórico importantísimo porque ha sido como la primera persona en el ámbito de la moda que pone adelante la impresión 3D y la enseña hay diseñadoras de moda muy importante como Ned Yoxman o Iris Van Arpen que hacen su vestido que son estupendos son obras de artes pero siempre nunca ninguna marca se ha movido tan allá ahora se están moviendo se están moviendo muchas personas esta mañana vi un post de Dior que en una tienda de París ha decorado una entera pared con piezas impresas en 3D entonces ahora mismo se va empezando a usar la impresión 3D y darle visibilidad la segunda pregunta a nivel de material técnico se pueden utilizar distintos materiales dependiendo de la aplicación por supuesto que en caso de automotive para hacer un paragolpe no se podría usar un bioplástico porque no tendría las mismas características pero en el mismo tiempo se puede reciclar el mismo plástico de los paragolpes de los coches para imprimir otra vez entonces hay distintos materiales que van de los materiales muy básicos o biomateriales a materiales muy técnicos cargados con fibra de vidrio o fibra de carbono ahí la sostenibilidad hay que buscarla porque son materiales complicados y se pueden reciclar es mucho más complicado tengo una pieza ahí en la exposición que está hecha con red de pesca por ejemplo la red de pesca se hacen con polipropileno o con nilón ha sido muy complicado hemos llevado casi seis meses antes de lograr imprimir en una pieza es una pieza muy rígida muy robusta está cargada con fibra de vidrio entonces aparte que para decoración se podría usar para imprimir mobiliario tranquilamente luego dependiendo de la de dónde se va a poner el objeto se buscan cuáles son las características si tienen que ser ignífugos si tienen que ser resistente a llama o cualquier otra cosa se pueden meter aditivos para que para que tengan esas capacidades si 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 ahí se está esa es la impresora que tenemos abajo aquí en IED que está imprimiendo en directa si 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 live streaming buenas tardes en relación con el sector de la moda que mencionabas antes uno de los problemas más actuales creo que es el del fast fashion entonces en relación con todo este esta ropa que acumulamos y luego tiramos en relación con este material tenéis algún proyecto ya habéis realizado algo estamos trabajando en ese sector porque efectivamente es un problema bastante grande y llamativo la mayoría de la el único material que podemos empezar a trabajar el poliéster no es fácil de imprimir hemos hecho varias pruebas tenemos trituradores industriales en el en el taller donde que lo usamos para triturar el material y hacer nuestra prueba déjame decir empírica en nuestro taller y de momento es muy complicado conseguir imprimir usar este material para imprimir estamos buscando manera de no imprimir las piezas con este poliéster sino hacer como planchas con un proyecto bastante famoso que se llama Precious Plastic que dará acceso como a otro tipo de maquinarias para poder fabricar piezas en fabricación digital usando plástico reciclado estamos trabajando en ello y ahí también creo que en los próximos años la tecnología va a crecer muchísimo y dará la posibilidad también de recuperar este tipo de restos gracias y a mí un reto increíble con la resistencia al calor y todo lo que a qué estadio estáis cómo estáis tratando si hay curiosidad en todo como decía antes estamos literalmente rodeados de piezas impresas en 3D hay marcas que ya venden zapatos impresas en 3D en automoción muchísimas piezas están hechas en 3D o para el coche final o para la cadena de fabricación todos los enganches o los moldes para posicionar las piezas la mayoría se hacen en 3D y esto ha ayudado a los diseñadores de coches de moto a poder hacer nuevo diseño y mucho más rápido en caso de la moto esta moto es más una pieza de arte para la exposición de Barcelona desafortunadamente no se puede encender nunca más porque uno de los requisitos del museo era quitarle todos los aceites y quitar toda la electrónica para hacer que nadie se la pudiera robar entre comillas y también esa es una parte que me interesa mucho porque cuando cambio tanto de proyectos aprendo muchísimo de todos los sectores en el caso de la moto en este caso es una cosa más estética para enseñar cuáles son las piezas que se pueden hacer pero sí que he trabajado hace muchos años en Italia con una empresa de moto eléctrica que se llama Italian Volt e hicimos el primer carrenado de una moto eléctrica entera en este caso es una moto muy costosa una moto eléctrica que tenía la misma tecnología de Tesla y que valía 35.000 euros entonces un cliente para ese tipo de moto quiere una personalización altísima y la impresión 3D era la única manera de fabricar el carrenado entero sin tener que hacer un molde porque igual cada cliente lo quería ligeramente distinto o con una forma no sé igual el asiento de piel de serpiente y quería que el mismo pattern estuviera en el carrenado y para ninguna empresa es viable hacer un molde para cada versión entonces en este caso la impresión 3D ha jugado un rol importantísimo y nos ha permitido hacer distintos modelos dependiendo del cliente y ahí es donde la impresión 3D tiene mucho sentido hacer pequeñas series o una serie limitada exclusiva donde cada pieza es muy personalizada en este caso para la moto usamos nylon con fibra de carbono un compósito industrial porque tenía que resistir a las solicitaciones de la moto nada ¿qué se tiene que dar para poder reciclar? todos ahora llevamos la mascarilla estamos viendo ¿podríamos reciclar una mascarilla? ¿o en el futuro? sí a ver sí de hecho estamos justo en un proyecto para reciclar las mascarillas que básicamente es poliéster el tema de la mascarilla es más complicado porque la recogida y el lavado de la mascarilla es mucho más complicado porque la mascarilla se compone de tres partes una goma un poliéster frontal y luego el alambre dentro el material en sí sí se puede reciclar hicimos ya alguna prueba y se puede imprimir no es fácil pero más o menos como la red de pesca vamos haciendo pruebas y en poco tiempo se puede adaptar en el caso de la mascarilla el problema que tuvimos es cómo recoger porque ahora mismo no se sabe si es un residuo químico si es un biológico o se puede tirar en el amarillo y eso es un problema también medioambiental muy grande junto con los test PCR va a ser uno de los plásticos más contaminantes en los próximos años para volver a la pregunta en general casi todos los plásticos se pueden reciclar cualquier objeto que tenga material plástico se puede reciclar de alguna manera y se puede encontrar la manera de reutilizarlo pero si cogemos esta botella aquí tenemos tres tipos de plásticos distintos que no se pueden mezclar está el PET de la botella en sí este vinilo o la pegatina y luego está el polipropileno del tapón el más fácil de todo esto el más fácil de reciclar el tapón también estamos trabajando para probar el PET pero es muy complicado tener un sistema de recogida para que una empresa vaya dividiendo los plásticos para nosotros el objetivo nosotros no somos una empresa de reciclaje entonces nos apoyamos a varias entidades industriales que nos ayudan a transformar los restos en material que podemos utilizar y nosotros aportamos nuestro know-how para ver cómo se puede transformar en un objeto nuevo a partir de la impresión 3D nada que te estás encontrando en lo que es el diseño en lo que puede estar protegido o no protegido en una reproducción de una obra ya creada ¿cuáles son realmente los que te has podido encontrar retos legales? Justo estaba hablando de esto antes en el tren hay retos legales no he tenido nunca afortunadamente hasta ahora problemas legales pero tampoco he patentado nada yo creo firmemente en la en la condivisión en el compartir y creo que si podemos aportar algo en este mundo no quiero que vuelva a pasar lo que ha pasado con la impresión 3D al principio donde la tecnología estaba encerrada y no se desarrolló nada cuando el proyecto se hizo famoso y público ahí empezó la verdadera evolución de la impresión 3D y se crearon las impresoras que tenemos hoy en día y que mañana estarán en todos nuestros hogares para proteger para proteger los objetos a nivel en vez que patentes se pueden utilizar licencia Creative Commons hay varias plataformas online que te permiten registrar con una fecha un sello temporal tu obra de arte ahora mismo estoy investigando mucho con el tema de los NFT porque al final puede ser un sistema de venta pero podría ser también un perfecto sistema para patentar y para certificar que esta obra tiene un padre luego deberíamos simplemente trabajar bien y si alguien usa un proyecto de alguien mencionarle la paternidad no siempre pasa y entonces a veces hay que pelearse un poco más pero en general no conozco tampoco conozco personas que han tenido muchos problemas muy grandes se han filtrado algunos STL pero nunca a nivel de muy alto gracias nada ya está bueno muchísimas gracias por supuesto por supuesto que si si queréis ponerse en contacto tenéis más preguntas y sois tímidos hay mi tarjeta ahí en la exposición podéis coger mi mail y mi teléfono y podéis preguntar lo que queráis gracias 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 bueno muchas gracias gracias Jean-Luc ha sido muy interesante y creo que nos has dado una perspectiva sobre un sector que tendrá mucho futuro y